Como ustedes ya sabrán, en los Estados Unidos recientemente se detuvo a un bandido quien durante años estuvo libre, y quien parecía ser que nunca pagaría por sus delitos. Ustedes ya sabrán a quién me refiero. Lamentablemente por X o Y motivo no me han permitido expresar sus nombres ni a qué se dedican, pero aún así espero que entiendan el contexto. Entonces, según lo que sabemos, este sujeto a quien nombraremos como el del sombrero, finalmente tras años de búsqueda fue rodeado por las autoridades quienes le pusieron un alto a sus fechorías. No obstante, la información detallada de la detención aún es un poco del desconocimiento público, pues algunos indican que él se entregó para ofrecer un trato y decir ciertas cosas que sabía con tal de obtener un beneficio. Otros dicen que lo detuvieron por una traición y así, y otras cosas que no permiten esclarecer al público los hechos, ante lo que Andrés Manuel se ha pronunciado al respecto. Es así entonces que ahora Andrés Manuel López Obrador se encuentra tronándole los dedos a los Estados Unidos para que dicho país le entregue un detallado informe completo sobre la detención del señor del sombrero, antes de que un juicio en su contra de este de comienzo. Sin embargo, la razón del por qué AMLO le está tronando los dedos al país vecino es porque aparentemente ya se había acordado que dicho informe estaría listo para ser presentado este martes 6 de agosto, cosa que finalmente no ocurrió, lo que ha dejado mal a AMLO con el pueblo, asegurando entonces que por ahora todavía no hay una fecha para el informe. Todavía no se obtiene esta información, pero de que la tendrán, la tendrán. Por ese motivo se encontraban solicitando desde hace días la información a la embajada de Washington. No obstante, estos han estado haciendo de las suyas y han retrasado lo solicitado desde el 25 de julio, pues en diversas ocasiones México ha pedido a las autoridades estadounidenses que entreguen los datos sobre los hechos en los que no participaron las Fuerzas Armadas mexicanas. Asimismo, el motivo del por qué se requiere esta información, no crean que es para ocultar algo al pueblo, sino al contrario. Es necesario que desde el día de los hechos estén informados para transparentar todo, cómo han actuado o si hay alguna clase de asociación delictuosa con las autoridades, pues mientras más pasa el tiempo, estos podrían guardar información de gran relevancia, que no quieran hacer pública a las personas. Y únicamente conocemos por el momento que, ante las acusaciones que se han dado en contra de él, del sombrero, él se declaró como no culpable. Aunque dime, ¿crees que este sujeto revele los oscuros secretos de su organización? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!